Estamos en la segunda fase de la versión 3.6. Esta semana estará disponible la transmisión oficial, se espera que sea el próximo viernes. Por lo pronto, hoy tendremos disponible lo que será el último evento de esta versión. Estará disponible desde hoy 8 de mayo hasta el 22 de mayo. Ojo que aquí la cosa se pone complicada. Primero necesitas el rango de aventura a nivel 20 o superior. Luego este evento exige haber completado dos misiones secundarias. Aquel espléndido día. Esta es la misión secundaria de los aranaras del desierto. Yo no la he hecho y no sé si dejen jugar sin haber completado esta misión. Por otro lado pide otra misión y se hizo varena. Esta parece que da un objeto que sirve para completar algunos acertijos. En los detalles del evento mencionan que esta se podrá saltar y jugar. No obstante, la primera misión no sé si sea obligatoria o también se pueda saltar. Este evento debería estar disponible después de las 10 o 11 de la mañana en México. Y como esto lo soy grabado un día antes, no puedo confirmarlo. Sin embargo, puedes dejar en los comentarios si te deja participar en el evento sin haber completado estas misiones. Ya que esto podría complicar las cosas para algunos jugadores. En cualquier caso, este evento estará disponible por alrededor de 15 días. Así que hay suficiente tiempo para hacer las misiones de los aranaras del desierto. Además, tengo entendido que a diferencia de la misión normal, esta misión de los aranaras del desierto es un poco más corta. En cualquier caso, el evento consta de 3 retos. Los cuales podrás completar con este objeto que te dan en una misión. Un evento es de explorar con el aranara. El otro de llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible. Y el último uno de resolver acertijos visuales. Como todo evento, esto otorga distintas recompensas. Entre ellas 420 protogemas gratis. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Por favor, comparte el video con un amigo. Eso será de gran ayuda. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.